Te vengo a tratar, que no es un meñadito que te preocupaba nada más A toda esa gente, que a toda la presente Pero escucha mamacita, porque usted en la mente Habla en tu tipo, que se cumpla, siente gente En tu tipo, que se está caliente, meñadito Es meñadito, es meñadito, es meñadito, es meñadito, es meñadito Y ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo, pero no lo vendo No soy pequeño, pero soy muy tremendo Me gusta angatira, morena y bella Saca las gorritas y te vienes cadenas Que eres, te meneo y no tengas pena Es meñadito, es meñadito, es meñadito, es meñadito, es meñadito Y ahí, 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 ahí Sácate, escucha y vos te pusiste a bailar Báilate en tu ritmo, porque te gustó Se llamaba el meneíto, pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar En segundo, meneo, mami, es pagoza Es meñadito, es meñadito Es meñadito, es meñadito, es meñadito, es meñadito Es meñadito, es meñadito Y ahí, 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 ahí Intentaron decir que no era el autor del primero Y en segundo, mira, mami, está mejor Los chicos, las chicas, los que quieran bailar Grandes chicos bailan sin parar Porque no, meneíto, mami, es pagoza Es meñadito, es meñadito Es meñadito, es meñadito, es meñadito, es meñadito Es meñadito, es meñadito, y ahí Ahí, 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 ahí Todos juntos bailan en la discoteca Se mueven ahora, de izquierda a derecha Juegan, vacilan y toman cerveza Le gustan las chicas que le quitan la pereza Es meñadito, es meñadito Es meñadito, es meñadito, es meñadito, es meñadito Y ahí, 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 ahí Y en el baño nos lo vacilan Sin parar en Panamá, en la tierra de sopa Posar en Venezuela, en la de puta Porque quiere bailar Aquí está, a mí que te viene a cantar Es meñadito, es meñadito Es meñadito, es meñadito, es meñadito Es meñadito, es meñadito, es meñadito Y ahí, 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 ahí Aquí se mueve su mano, mueve su cuerpo con el meñadito Mueve tu mano, mueve su cuerpo con el meñadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito En Brasil, en Curaçao En Puerto Rico, y le encanta el Venezuela No importa quién cante este disco Entonces pone en algo cuando lo canto yo Y para mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Con tus manos arriba y moviendo su cintura De un lado para otro, que tremenda esa losura Si no quieres pareja, buscala con locura Que llegó Gaby, de nuevo a cantarte Mira mamacita, con tremenda sabrosura Es meñadito, es meñadito Es meñadito, es meñadito, es meñadito Es meñadito, es meñadito, es meñadito Y ahí, 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 ahí Levanta la mano si tú quieres bailar Mueve tu pie con ritmo sin parar Te izquierdas a derecha si tú quieres pulsarte Derecha, no hay izquierdas si tú quieres bailar Tifera, no hay izquierdas si tú quieres bailar Mueve tuaspí que ahora Señora, no hay izquierdas si tú quieres bailar ério que encima Y ahí, 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 ahí